Si quieren otra, no quieren otra ¿Quieren otra, no quieren otra? ¿Ustedes? Gustavo, son sentidos Linda compadre, gracias No te contaron No te dijeron No te avisaron La Quebradita de Caipas ¡No te avisaron! La Quebradita de Caipas Las Oliveras Laídas, pinta de Magnus La 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 ¡Suscríbete! 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 La rica pura mi dolor, y el ciego y moriré de gordos No te he perdido, no te he perdido, no te he perdido Sacarte este dolor del corazón No te he perdido, no te he perdido, no te he perdido Te lo prometo, como dice No te he perdido, no te he perdido, no te he perdido Hey, yo sé que meode, dangeros de los músculos Hey, 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 there's a thing across Hey, 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 hey No te he perdido en la clave Hey, 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 hey ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!